Te damos 400 mil likes, es la parte 14 de Cobra Kai si cumplimos Ok amigos, la verdad es que ya tiene mucho que no hago videos de Cobra Kai Pero por ustedes lo que sea Pero tienen que cumplir con los likes, aquí voy Recuerden cuando salen Cobra Kai parte 14 Hola Sensei, he vuelto Cobra Kai nunca muere Los extrañé chicos, feliz año por cierto ¿Y tú qué te hiciste? Decidí cambiar el guion como halcón Desde ahora ya no me llame Chris King Ahora soy El Gallo Sí, bien, él está en tu equipo Genial Por fin un divino oponente Ahora somos como Goku y Vegeta Como Sonic y Shadow Como Hopps y Toretto Ah no, esos güeyes no tienen pelo ¿Tú desfruiste mi Jackie Do? Los puse en su lugar Y les pintaste a todos bigotes con un plumón mientras dormían güey ¿Qué te importa? Come torta con tu hermana la gordota, la que rompe la cazota Te interesa tanto la medalla, ven y tómala Este movimiento lo aprendí en TikTok ¡Helicóptero! 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 Lo siento, este PVP lo gané yo ¡Helicóptero! Lo siento, este PVP lo gané yo